Todavía no sabemos cuáles son los planes a partir de ahora. El proceso de salida va a ser por etapas, así que tal vez tengamos que dejar el campamento para de esa forma ir a otro lugar. Dejé el anzuelo puesto para pescar un bagre o una tararira, así que ahora iré a revisar y ver si atrapé algo. Un bagre. Esto es muy bueno. Hoy este bagre será un estofado. Vamos a prepararlo. Y hay que tener mucho cuidado, porque este pez es muy venenoso. Como puedes ver, estas puntas que están aquí tienen veneno. Entonces debo manejarlo con demasiada delicadeza para que no me vaya a picar o no me envenene. Oye, René, ¿y qué hace el veneno? Dolor. Mucho dolor. Y hay veces en donde puede llegar a necrosis. ¿Y eso está en la carne? No, no. Hay que ser valiente. Oh, será un delicioso bocadillo. Definitivamente es el desayuno perfecto. Solo necesitamos solo en la espalda, un poco de bagre y algo de estofado. Lo único que falta es sal. Sí, faltó sal. Oye, guarda el aguijón del bagre y yo lo voy a hacer una punta de flecha. Bien, de acuerdo. El bagre estaba muy bueno. Muy suave. Sí, muy bueno. Muy bueno. Siempre es agradable sentir un sabor diferente. Un poco de grasa. ¡Ay! ¡Ay, mierda! ¡Qué mierda! Pisaste el aguijón del bagre. ¡Ah, mierda! ¿Esto tiene veneno? No, está cocinado. Ya nos comimos el veneno. ¡Ah, qué mierda! René me pidió que le guardara el aguijón para ponerlo en la punta de su flecha y lo puse en mi lado del tronco. Sati se acercó y terminó pisando el aguijón. ¡Ah, mierda! Me duele el pie. Podría haber sido en la pierna, pero fue el p*** el pie. ¡Ay, no puedo creerlo! Menos mal que no tiene veneno. Si tuviera veneno... Estaría en problemas. Fiebre. Durante toda la noche. ¡Ay, oye! No lo vas a creer. ¿Qué te pasó? Pisó el aguijón del bagre. ¡Puedo creerlo! ¡Ay, qué dolor! ¿Quieres que haga una especie de pomada de barro para ver si así se desinflama? Y hoy día estaba muy feliz. Pensé, sí, se recuperó mi pie. Podré caminar. Los pies son la parte más importante de nuestro cuerpo aquí y estoy muy preocupada por ella porque también pasé por una situación muy difícil con mis pies. ¿Está palpitando? Sí, un poco. Era un aguijón de bagre que estaba limpio. Eso molesta, duele, pero sabemos que no va a ser un obstáculo. ¡Ay! Muy bien, ya casi. Ahora estoy haciendo una especie de pomada de barro para poner en la herida y voy a dejarla ahí durante un par de horas para que el barro pueda absorber la inflamación para ayudar a la regeneración de la herida. Bien, voy a poner esto aquí. ¿Ves dónde está el corte? Sí. Está aquí, en el centro. Fue muy intenso lo que pasé en los primeros días del desafío. Si tuviera que decir por qué estoy aquí hoy después de todo lo que pasé con mi pie, es por Joe, que me cuidó mucho. Entonces, ahora yo voy a ser esa persona que va a cuidar mucho de ti porque quiero que tú puedas recuperarte. Me alegro mucho de que me estés dando este apoyo. Quiero que sepas que hay más personas aquí que se preocupan por ti. Ji es una bendición. Sí, ella es la mejor. Se preocupa mucho por mí. Me puso barro en el pie. Esto no se lo deseo a nadie. No quiero ni pensar en la idea de que alguien se enferme ahora. Estamos muy cerca. Estamos mucho más cerca del final, ¿sabes? Sí. Tenemos que estar muy atentos con nuestros sentidos. Creo que... Ya no hay tiempo para errores. Sí, en eso consiste la supervivencia. De verdad espero que se recupere al 100% para que entonces pueda soportar la travesía que se avecina. Sí. Eso me hace muy feliz. Oye, este fue un muy bonito gesto. Deja un poco más de barro porque no me está cubriendo todo. Bien. Estoy muy agradecido por este nuevo bioma que hemos conocido. Pero ha llegado el momento de irnos. Es hora de emprender un nuevo viaje con fuerza hacia adelante. ¡Vamos, equipo! Tengo el pie un poco hinchado, así que para evitar problemas voy a tratar de poner todo mi peso en el tobillo. Pero con una lesión en el tobillo corro el riesgo de no poder terminar el desafío. De acuerdo. Lo último. Fuerza, salud, prosperidad y mucha determinación. El desafío está ahí para ser superado. ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Vámonos! ¡Vamos, equipo! ¡Adiós, refugio! ¡Gracias por todo! ¡Juntos! 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 Con la intención de acercarse al punto de rescate, el grupo afrontó una larga caminata hacia el este. En el camino, apenas habrá vegetación que los proteja del sol. No estoy muy seguro de lo que vamos a encontrar en el camino, pero sí sé esto. Creo que el calor y el sol intenso van a ser el mayor desafío de toda esta caminata. Voy a adelantarme un poco, ¿de acuerdo? René va al frente liderando el camino, pero se está alejando demasiado. Yo no haría eso. Yo me quedaría más cerca del equipo. Además, me pongo a pensar en Sati, que no se encuentra muy bien. Es una locura. Hacen casi 50 grados. Es insoportable. El cuerpo se empieza a calentar mucho. Demasiado sol. Sí, y el suelo está caliente. Me está empezando a doler el estómago. Mi cuerpo me está pidiendo ayuda, entonces solo tengo mi mente. Yo estoy exigiendo el máximo de mi equipo. Y en el caso de Sati, ya sé que cuando la presiono, se relaja. Baja su intensidad. Y eso puede perjudicar al grupo. Estoy muy preocupada porque Sati se quedó atrás. Está en una distancia visible, pero aún así está lejos. Nos detuvimos un momento porque nos vamos a adentrar en el bosque. Y aquí se convierte en un laberinto. Es muy peligroso perderse en este lugar. Así que la mejor opción es esperar. Ahí viene, Ji. ¿Agua? Sí. Esta maleza es muy densa. Y también está caliente. No es solo el suelo. No conozco el camino. No sé por dónde ir. Estoy perdida. No sé por dónde ir. Creo que me voy a desmayar. Ya estoy tratando de encontrar el mejor lugar para hacerlo. Ven por ahí a Sati, muchachos. No, no la veo por ninguna parte. Ya no doy más. No voy a ser capaz de llegar. ¿Ves algo desde ahí? Sati, para variarse, está quedando muy atrás. Se detiene demasiado y no puede seguir nuestro ritmo. No sé si no se esfuerza tanto o si realmente ese es su límite. ¿Se habrá detenido? Sí, debe estar descansando. Estoy preocupada por Sati. Mostraba algunos signos de deshidratación. Podría desmayarse. Caer con fuerza en medio de la sabana sería algo realmente horrible. ¡Ah! Gracias por ver el video.